Buenas noches, soy el sillón del alcalde y porque ya no soporto un día más He venido pa' contar mi sufrimiento, tantos años que he tenido que aguantar He debido soportar ya tres mudanzas y hasta alcalde que ni el peso le escogí Es a lo intervención de policía, que yo yo pa' merecer vivir así Y es que ahora este alcalde que tenemos, a los que he visto no se puede asemejar Este pobre es un inútil del carajo, es muy triste que toman de mi ciudad Es por eso que me valgo de esta murga, para que a toda mi queda ponga voz Que hasta la goma espuma de mi asiento, que está harta de aguantar ante su rol Yo quisiera saber lo que pensabas tú, para poder dejar a un colegio sin luz Y en tu despacho te ves, con toda comodidad, mientras hay niños que no pueden estudiar Pero aún fue peor, hoy tu explicación, reconoces tu error, pero no hay solución Mucho tiempo duró, esta triste situación, cuantos niños jodidos, por tu inútil gestión Y diles algo, a esos niños que aguantaron el calvario, que no podían ni siquiera ir al baño Es a ellos a quien, tú tienes que explicarlo Oh, qué pasaría, si en esa escuela estuviera tu propia hija Tú como padre seguro que saltarías, pues ponte en el lugar, de toda esa familia Ah, siendo maestro, menos entiendo la chapuza que tú has hecho Que sabe bien lo que se basa en un colegio No lo puedo entender, eres un simplimiento Oh, qué coraje, que se siente sobre mí tal personaje Que solo piensa en ella, al pueblo que le den Porque mierda de alcalde Hay muchas cosas que Enrique hace mal Pero hay algo en lo que es un profesional Es el poder a la gente que más necesita su ayuda a una labor social Es que resulta que se le ocurrió una idea que sería la revolución Al pensionista le cambió el carnet, pues ahora la guagua es nuevo y la mejor Fuerte cacao, si en locura se armó, pues la gente a la guagua quería subir ¿Dónde tienes un nuevo carnet? Pues con ese no puede viajar usted aquí Tenías que ver tú la cola en asuntos sociales Pobre pensionista, chapuza de alcalde Me cago en parrilla, podías escuchar ¿Cómo se te ocurre cambiar el carnet de un día para otro? Que sos pensionista, mándale una carta que te cuesta poco Como tú paseas en coño oficial cuando te da la gana Y esa gasolina el pobre pensionista también te la paga Con todos los problemas que tiene Arrecife y tú te obsesionan Cambiando un carnet con lo que has conseguido O de las personas que viven a diario pensando en cómo poder ahorrar un duro Y tú con tu cambio lo único que has hecho es darle por el culo ¡Víjalo! Otra cosita que hay que destacar Y suspende al alcalde en cuestión cultural Es que Arrecife no pueda contar Con su propio teatro como toda ciudad Pero que digo si eso no es verdad Arrecife el teatro tiene y es genial No tengo claro lo que le pasó Se inaugura y al poco tiempo se cerró Algo pequeño lo veo la verdad Agregar un evento en una capital Y todavía está sin pasar La expresión que acredita su seguridad Pues ella apusa que has hecho suspende el evento Como se te ocurre en pedazo de inútil Poner en peligro mi seguridad No tiene vergüenza juega con tu pueblo Solo por capricho Tu protagonismo te ha dado en los besos Cierrarte a grito Tu mierda de obra de madre pepeña Carece de norma Eso a quien le pasa Es a un pocas luces Pulgar Totorota Parece mentira los años que lleva Y no aprendes nada Yo de tu mandato no aprovecho nada Solo veo cagadas A ver cuando admite que eres un inútil Y el tiempo no vuelve Que con tu ignorancia el pueblo de Arrecife Joder se nos muere Como Arrecife se hunde la mierda Por solo este hombre que no te respeta Y no quiere soltarme No quiere alejarse de mí Todo por ser alcalde No veo la hora de quitarme de arriba Sus noventa kilos de burro Lo guía de pura ignorancia Qué fuerte desgracia Tener a este hombre aquí encima Y lo que yo sienta No es lo peor Sino lo que ha pasado en nuestra población Yo solo soy un sillón Hato de tanta humillación Es la hora de mandarlo a dudar Es la hora de que esto cambie ya Y un día más Debes sentir mal La impotencia que este hombre te da Es que a usted no le importa mi ciudad Y lo que está pasando Nuestra gente batalla De aguantar sus necedades Que así no va Es la hora de cambiar Más que es ella Que está acabando Con la vida de esta ciudad A decir que ha de cambiar 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 当t-se